¡Suscríbete al canal! El portazo hace derramar una pócima en la olla, ocasionando una gran explosión que convierte su rostro en un feo monstruo. ¡Oh, no! Traviesa agita su varita y con polvos de nube y viento vuelve a parecer divertida para contarles un cuento y predicar con un ejemplo. El físico no hay que mirar si no te quieres equivocar. Este es el segundo título de la colección de Azulín Azulán, donde nuestra brujita Cuentacuentos nos enseña a no juzgar a través de la historia rimada de El niño hechizado y la mariposa espantosa. ¿Te gustaría acompañarla a un jardín encantado? Primero lo harás a través del cuento y al terminar de leer siempre podrás volver con un divertido juego. Pues al llegar al final incluye una baraja que deberás recortar, donde tendrás que juntar los personajes opuestos. Guíate por el color, pero ten mucho cuidado con el malvado hechicero, que será la carta escondida al principio de la partida. Recuerda, al terminar siempre podrás decir... Azulín Azulán, por favor, cuéntanos más. Si te gusta la colección y la quieres conseguir, pídela en tu librería, que se la encargue a Logista. También disponible en Amazon y en otras web principales, como El Corte Inglés, EFNAC, La Casa del Libro, Libros DC... Busca en Google Azulín Azulán y sus canales de venta te aparecerán. ¡Gracias!